Bienvenidos al Tiempo del Deporte, aquí en la red. Radio y Televisión Municipal motrileña, si les parece, en el día de hoy vamos a comenzar con los magníficos resultados que han conseguido los nadadores del Real Club Náutico de Motril esta pasado fin de semana en Málaga, en el Campeonato de Andalucía Infantil, y donde el equipo de relevos, formado por Aitor Arellano, Antonio Bermúdez, Daniel Molina y Masín Krishkusov, ha conseguido la medalla de plata en la prueba de 4x100 estilo, después de conseguir un magnífico resultado. También tenemos que destacar a Mercedes Díaz Ledesma, medalla de bronce en la prueba de 200 braza, que ha conseguido además su segunda mínima nacional para competir en el Campeonato de España, que se celebrará en Sabadell. Masín Krishkusov también logró la medalla de plata y Aitor Arellano, medalla de bronce en la prueba de 200 metros estilo. Otra de las nadadoras que han destacado en este Campeonato de España ha sido Marina García Alavarce, que ha logrado la medalla de bronce en la prueba de 50 metros espalda. Además, hay que resaltar que la mayoría de los nadadores motrileños presentes en este Campeonato consiguieron acercarse o rebajar sus marcas personales, lo cual demuestra el buen momento que atraviesa la natación motrileña. Desde aquí nuestra felicitación al Real Club Náutico de Motril, cambiamos totalmente de temática y nos vamos al CF Motril, un motril que sigue dando pasos firmes de cara al inicio de la próxima temporada y una vez confeccionada en parte la plantilla, con la intención de jugar la fase de ascenso de categoría, ha presentado de forma oficial la campaña de abonados, que esta temporada tendrá una importante rebaja con relación a años anteriores, ya que establece como precio único 80 euros y además se da la posibilidad de que este abono sea totalmente gratuito gracias a la colaboración establecida con el grupo motrileño Lumar, encabezado por Luis Martín, que ahora se encuentra vinculado a la empresa eléctrica Endesa. Una campaña de abonados que ha sido presentada por el director deportivo del Club de Fútbol Motril, Víctor Barbado Vitti, junto al CEO de esta empresa, Luis Martín Fernández, y los jugadores Toni García y Miguel Cobo, este último retornado al equipo blanqueazul y que ha sido dada a conocer por el representante de la empresa. Una iniciativa que nace tras la fusión alcanzada en el fútbol motrileño, que se marca como reto principal alcanzar los mil abonados gracias al apoyo realizado por el grupo Lumar y Endesa, que regalarán los carnés a aquellas personas que gestionen con esta compañía el cambio de suministradora. Hemos conseguido, en primer lugar, nuestra implicación con el deporte motrileño y con la ciudadanía motrileña. Es total, y después de esta fusión que se ha llevado a cabo entre el puerto de Motril, el Costa Tropical y el Motril Club de Fútbol, pues nosotros, a través de nuestra empresa Lugal y Endesa, vamos a financiar la campaña de abonados de la temporada 2023-2024, ofreciéndole a todos los abonados del Motril Club de Fútbol la posibilidad de, trayendo una factura de luz, aquí a nuestras oficinas centrales de Grupo Lumar en la calle Pozuelo, pues darle el abono del Motril Club de Fútbol. Ese es el compromiso que tenemos con el Motril, el compromiso que tenemos con los ciudadanías motrileñas y nuestro compromiso con el deporte motrileño. Ese es el acuerdo que queremos llevar a cabo y que estamos encantados de poder desarrollarlo. Martín dio a conocer los pasos que son necesarios para conseguir el abono de forma gratuita. Básicamente, visitarnos con una factura, la más reciente que tenga la persona, la factura más reciente que tenga, pase por aquí, por nuestra oficina de Cruz de Concha o calle Pozuelo número 1, oficina de Grupo Lumar, que la fachada es naranja y negra, para el que no la conozca, y pase dentro y básicamente diga que viene para la campaña de abonados del Motril Club de Fútbol. Nos dejará la factura, veremos un estudio del consumo que tiene, obviamente se la mejoraremos, y con el cambio de compañía a Endesa, automáticamente le entregaremos su abono de socio. Un Luis Martín que llegó a vestir la camiseta del Motril, por lo que dice que le hace una especial ilusión el poder ayudar a llenar el Escribano Castilla y de esa forma conseguir el ascenso de categoría. Bueno, la verdad que esa época de mi vida la tengo no olvidada, pero sí es verdad que la recuerdo con mucha ilusión y me genera una especial ilusión ver que podemos contribuir a que el Escribano Castilla pueda llenarse domingo tras domingo y a estos chicos puedan conseguir el objetivo del Motril este año, que espero que sea, ahora no lo dirá el director deportivo, pues intentar subir de categoría. Un nuevo reto para el Grupo Lumar que actualmente agrupa diferentes empresas y en distintos sectores, entre los que se encuentra la vinculación con la suministradora eléctrica Endesa desde hace ya dos años. Bueno, ya llevamos dos años tras la venta de nuestra comercializadora en el UZ y ya llevamos dos años con este gigante y la verdad que estamos muy contentos, estamos prácticamente en todo el territorio nacional y la verdad que muy contentos. El director deportivo del Club de Fútbol Motril, Víctor Barbado Viti, ha querido agradecer la iniciativa que ha tenido la empresa Lumar de regalar abonos. En primer lugar, agradecer a Luis Martín que nos une una amistad desde hace varios años y a Luis Martín, padre, que también ha colaborado en todo ello, en dar la oportunidad y la posibilidad a que cualquier ciudadano motrileño pueda ver este año el fútbol de tercera división de Motril gratuitamente con el acuerdo con Grupo Lumar y Endesa. Viti, de igual forma, destaca que este año se está confeccionando una plantilla con aspiraciones. Animar a todos los aficionados a que este año no hay ninguna excusa para no acercarnos al Escribano Castilla, ya que en diez años que llevo aquí considero que es el proyecto más ilusionante en el que hemos tenido en tercera división. A su vez, no solo deportivo, sino también económicamente. Este año tenemos el presupuesto más alto de la historia del club y no nos cabe otra que pelear por el ansioso ascenso que es, yo creo, el objetivo de esta ciudad. En el acto de presentación estuvieron presentes uno de los referentes de la pasada temporada, como fue Toni García y Mike Cobo, que vuelve al equipo tras una ausencia de un año. Sí, es verdad que este año lo he hecho bastante bien, me han llamado bastantes equipos. Desde que me llamó Viti yo sabía que quería venir a Motril y me dijo que el proyecto era muy ilusionante y que su primera opción era subir y yo vengo aquí para eso. Pues nada, igual que ha dicho Viti y Miguel que el equipo consiga lo que no consiguió el año pasado. ¿Y tú con mucha gana o no? Sí, con muchísimas más que el año pasado. ¿Y cómo ha sido el Real de Motril teniendo ofertas más que ha tenido de muchos? Pues al final es un sitio donde a mí me han dado mucha confianza desde el primer día que llegué en el que he tenido momentos de mi vida que me han ayudado mucho y es verdad que en cuanto han profesionalizado un poco las cosas y han dicho que el club iba para arriba, pues decidimos por el trato que tengo con Viti y por el trato que me ha dado Juanmi cuando ha venido, más por Viti que le conozco de más tiempo y me ha ayudado más, pues al final nos hemos quedado. Ya lo saben ustedes, tienen la posibilidad de que el abono le resulte totalmente gratuito en un año donde se tienen los precios más bajos posiblemente de los últimos 15 años. Vamos a cambiar de temática y nos vamos a un acto que tuvo lugar en el Teatro Calderón de la Barca el pasado fin de semana. Con un teatro completamente repleto se realizó la entrega de las distinciones o premios a los deportistas que a lo largo de esta temporada recién terminada han destacado en las distintas especialidades, así como algunas a las que se le ha querido rendir un homenaje por su trayectoria deportiva. En total han sido más de un centenar los premios que se entregaron, según destaca el director del semanario Mucho Deporte, José Antonio Salvador Roda. Sí, la verdad es que llevamos 28 años de semanario y el cuarto año nos dio por esta iniciativa y desde entonces, exceptuando el 2020 con el COVID, pues van 24 de forma consecutiva. ¿A quién reconocéis? Pues en total hay 104 premios, por eso queremos hacerlo muy rapidito. Hay 20 premios para placas por merecimientos propios de lo que han sido los deportistas más destacados, pues por ejemplo, por decirte alguno, Miguel Llangua del Padel, el caso de homenaje a José Antonio Maldonado, por ejemplo, a Sergio Rodríguez, que son gente que toda la vida está relacionada con el deporte, así hasta 20 placas. Luego 80 detalles que son los mismos club los que nos han ido dando determinados nombres dependiendo de la ilusión y de lo que han hecho durante la temporada y luego una sección con cuatro premios más que denominamos Deporte y Aventura. 104 premios, lo más selecto que entendemos de esta temporada. ¿Y qué significa para vosotros este acto? Pues esto es, la verdad, que es como una culminación de la temporada y sobre todo un alivio de decir, merecemos un pequeño descanso. Vienen 15, 20 días para relajarnos y sobre todo eso, porque los deportistas paran, nosotros paramos. Y después de, tú sabes lo que es deportivamente, hablando, un año deportivo es mucha intensidad y le hace falta ya. Entonces, el colofón con un reconocimiento a todos los deportistas. Un acto que contó con la presencia del concejal de deportes, Daniel Ortega, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, así como distintos representantes del equipo de gobierno y miembros de la oposición. Daniel Ortega apuntaba que es importante la realización de eventos de estas características. En Motril. Pues sí, la verdad que no hay nada más bonito que te puedan reconocer en tu tierra pues todos los méritos deportivos que hayas hecho. Y nada, hay que agradecer el trabajo que hace mucho deporte semana tras semana pues dando visualización a todos los motrileños del deporte de Motril, de todas las especialidades deportivas que son muchas y sobre todo la gran cantidad de grandes deportistas que tenemos en Motril y repartidos incluso por toda España y por toda Europa. Por tanto, es digno de admirar. Son veintitantos años ya lo que lleva ya el semanario, haciendo un trabajo excepcional. Y nada, desearles que el año que viene podamos estar aquí y poder disfrutar de esta gala que siempre la ameniza súper bien y disfrutamos tanto de ella. Aquí nos damos cuenta que tenemos un buen deporte. Sí, la verdad que el hecho también de tener la ciudad que tenemos con la climatología que tenemos pues da lugar a que salgan muy buenos deportistas. Podemos practicar cualquier deporte durante todo el año y por tanto es un sitio donde la práctica deportiva se llega a alto rendimiento. Tenemos también unas muy buenas instalaciones y vamos a mejorar también todas esas instalaciones. Por tanto, creo que estos cuatro años van a ser bastante importantes para el deporte motrileño. Por su parte, la alcaldesa de nuestra ciudad destacaba que ya son veinticuatro las ediciones que se han organizado por parte de la publicación deportiva Mucho Deporte. Es que tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestros deportistas, no solo del deporte base, que es el que hay que cuidar y mi madre desde el Ayuntamiento de Motril, sino también de esos grandes deportistas profesionales o semiprofesionales, bueno, porque están llevando el nombre de motril no solo por toda la geografía española, sino por toda Europa prácticamente. Y bueno, esperemos, ya tenemos dentro de poco los Juegos Olímpicos de París, esperemos que volvamos a repetir con algún deportista motrileño que vuelva a ser olímpico. Ya tuvimos un par de ellos, bueno, queremos otro más. Bueno, con esta gala hay que agradecerle a mucho deporte que la realice durante los últimos, bueno, durante veinticuatro ediciones de las veintiocho que tiene el semanario, bueno, yo creo que es muy bueno para poner en valor lo que se ha hecho durante todo el año a nivel deportivo y lógicamente desde el Ayuntamiento de Motril tenemos que apoyarlo. Una gala que tendrán ustedes oportunidad de ver íntegramente la programación de la RTM. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten. Mañana más actualidad del mundo del deporte aquí en la RTM. Seguiremos hablando del CF Motril y del inicio de la presente pretemporada que será el próximo 20 de julio. Y también hablaremos de un evento deportivo que tuvo lugar en Casteldeferro porque las aguas de la bahía de Casteldeferro fueron escenario de la travesía a nado de este municipio. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten y gracias por estar ahí. Hasta luego.